¡Hola amiguitas! ¿Qué tal están? Hoy les traigo cómo hacer jabón que me lo han pedido. Aquí están los ingredientes, aceite de oliva, aceite de coco, avena coloidal, agua destilada y la sosa. Entonces comenzaré, ya tengo los guantes, la mascarilla puesta, aquí tengo el agua y voy a añadir la sosa. Voy a ir uniendo. Bueno chicas, ya está diluido bien la sosa con el agua y ahora añadir poquito a poco el aceite. Yo sé que ahí no veis nada, pero ya se los voy mostrando. Voy uniendo. Hasta que cambie su textura. Esto lo podemos hacer también con la batidora. Y el que no tenga, pues así le va dando. Aquí por ejemplo. Y el que no tenga, pues así le va dando. Y el que no tenga. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, amiguitas, miren, como ven, la textura que tiene es estupenda ya para enmoldar. Entonces aquí tengo el molde, lo echamos. Luego dejar en los comentarios, decirme qué les ha parecido, si les gustó o no. Los ingredientes se los dejo en los ingredientes, los ingredientes se los dejo en el video, como siempre. Y las compañeritas, las chicas que me dijeron que hiciera jaboncito, pues bueno, mira, ahí lo tienes ya. Ahora, a dejarle un tiempecito ahí para después cortarlo, ¿vale? Y ya está. Bueno, amiguitas, como ven, ya lo he sacado del molde y solo es cortar. Entonces le he añadido como una avena por encima para que luzca bonito, pero en realidad es como un adorno, la avena coloidal es la que está, que le he agregado adentro. Bueno, una cosa que quiero que sepan que ustedes vieron que la manteca de coco, ¿no? El aceite de coco tiene que estar diluido. Bueno, yo por poco lo he hecho así como estaba y no, reaccioné a tiempo y lo calenté y lo traje ya así. Eso que les quede claro que debe ser, no puede ser la manteca de coco así dormida como estaba, ¿no? Bueno, voy a cortar, lo he dejado un día un poquito para que se pusiera un poquito así durito para cortarlo, ¿no? Y entonces, pues, como ven, está un poquito todavía húmedo. Bueno, he traído un papel. Lo puedo ir poniendo así, a ver qué tal. Esto ya es a gusto de ustedes el tamaño, ¿no? Ustedes quieran. Tengo otro video de cómo hacer jabón, pero con planta yosveda, que es la naranja. Se me pega al cuchillo, todavía está húmedo. Mira cuánto han salido. Y este por la mitad, y ya está. Han salido con un tamaño bueno porque, a ver. Está bien así de ese tamaño para lo que, para la mano está correcto para cogerlo así con la mano y eso. Entonces, está todavía húmedo porque hay que dejarlo ahora curar. Y ya saben, los ingredientes, como siempre, se los dejo en el video. Y recuerden lo del coco, ¿eh? Que tiene que estar diluido. Y bueno, la avena se lo he echado porque da un... Ah, la manteca de coco se lo he echado porque un poco que le da más espuma al jabón. Y la avena, pues, porque un poco que también da limpieza y demás. Entonces, pues, nada. Espero que les guste y dejar los comentarios. Y bueno, pues nada. Hasta mi próximo video, amigos. Que estén bien. Adiós. Me faltaba enseñarles algo que quería compartir con ustedes antes de cerrar el video. Y es sobre este té verde que sirve para bajar de peso, chicas. Como veis, es un té que lleva naranja y lleva jengibre. Y me lo recomendó Nina, que tiene un canal. Pasáis por su canal a visitarla. Se llama El Rincón de Nina, su canal. Y ella enseñó este té y lo recomienda para bajar de peso. Y es verdad que sí que funciona. Entonces, chicas, lo hay en carra full. Y entonces, pues, ya saben, trae 20 bolsitas. Y el otro es muy bueno también. Es un té. Trae té verde, hibisco, jengibre ecológico. Y entonces, pues, es muy bueno también. Es bio y tiene un sabor, está bien. Aunque entre estos dos me quedo con el de jengibre y naranja, en lo que es al sabor. Este, como tiene hibisco, pues, bueno, no resalta tanto el jengibre. Y este me gusta porque es un poquito así como picantoso. Está muy bueno este de jengibre. Entonces, nada, quería compartir con ustedes esto. Pues, si estáis buscando algún té que para bajar de peso, este, a pesar de ser sano, pues, funciona. Porque la amiga, pues, lo ha dicho, que bajó muchísimo de peso. Y, bueno, lo quería yo compartir con ustedes. Bueno, ahora sí, ya, dejar los comentarios y nada. Chao.